¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video, en el comienzo de este 2024, vamos a estar analizando cuatro futbolistas que pueden llegar a ser considerados refuerzos para River durante esta temporada. El más grande incorporó una gran cantidad de jugadores durante los dos periodos de transferencias del año pasado que todavía no han rendido lo suficiente. Está claro que en alguno de ellos es algo totalmente lógico porque no hicieron pretemporada, pero aún así deben saber que la camiseta de River es la más grande de todo el continente. Y es por eso que no les va a quedar otra que durante este 2024 sacar lo mejor de sí como para tener el mejor nivel posible. El conjunto de Núñez necesita tener un año con muchísimos éxitos tanto a nivel nacional como internacional y para ello necesitará que estos cuatro jugadores que les voy a estar mencionando en este video tengan un buen nivel. Serán claves en el equipo de Martín de Michelis. Han sido refuerzos, no ahora en este mercado de pases de enero del 2024, sino que lo fueron durante todo el año pasado, pero no pudieron estar a la altura de las circunstancias. Ahora, con una buena pretemporada y con una muy buena preparación física, deberán ponerse a punto para ser sin lugar a dudas de los mejores futbolistas del plantel con vistas a las competencias que disputará el millonario durante este año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el futbolista que tendrá el rol más preponderante en el 2024, por lo menos por ahora, por cómo se está moviendo el presente mercado de pases de River, teniendo en cuenta el jugador que se acaba de ir del millonario. Matías Kraniviter fue el primero de los refuerzos de los cuatro de los que vamos a estar hablando en este video y lamentablemente su 2023 tuvo dos etapas. Una de total rehabilitación y la otra con un bajo nivel en las pocas oportunidades en las que estuvo dentro del campo de juego. Kraniviter es un futbolista que llegó tras haber estado un par de temporadas en el Rayos de Monterrey de México, pero que en su primer partido con la camiseta de River en su regreso, lamentablemente sufrió la fractura de su tobillo derecho, motivo por el cual hasta mayo del año pasado no pudo estar a disposición para Martín de Michelis. Esto hizo que se perdiera la pretemporada que River hizo en Estados Unidos en enero del 2023, y a su vez también, como todos sabemos, no hubo pretemporada para el elenco de Núñez a mediados del año pasado. Esto se debe a que River quedó eliminado de la Copa Libertadores con Inter de Porto Alegre en la segunda semana del mes de agosto, y ya en la tercera semana comenzó la Copa Liga Provisional. Esto hizo que las incorporaciones que llegaran a mitad de año, de las cuales voy a estar hablando más adelante, no pudieran tener una adaptación física lo suficientemente estable como para rendir bien, por lo menos en ese sentido. Está claro que igual, y más allá de no haber realizado una pretemporada normal, el nivel del volante central ha sido bajo. Hay pocos partidos en los cuales ha estado por encima de la media, que es lo que se espera de un futbolista de la talla de Kraneriter, que cuando dejó River por allá en el 2015, era sin lugar a dudas el mejor mediocampista central de todo el país, con un futuro internacional europeo y también con un futuro en la selección argentina, algo que lamentablemente, por distintas circunstancias, no se le terminó dando en su trayectoria como futbolista profesional. Con la salida de Enzo Pérez, capitán y máximo referente del plantel de River durante los últimos años, el papel de Kraneriter en el 2024 será indispensable, y por eso lo pongo primero en esta lista de cuatro jugadores que pueden ser considerados como refuerzos para River de cara a este 2024, teniendo en cuenta que llegaron en el 2023 sin tener una pretemporada lo suficientemente buena, ni tampoco con un nivel estable. Kraneriter es muy probable que empiece siendo el volante central titular en el 2024. Es verdad que llegó Nicolás Fonseca, el mediocampista uruguayo que viene proveniente del Montevideo Wanderers, y no se descarta que River pueda traer a otro jugador, quizás no como un mediocampista central total, pero sí con un jugador que pueda moverse por el centro en el campo de juego y que podría llegar a quitarle el lugar a Kraneriter. Por eso mismo la pretemporada será verdaderamente clave, y ya en este 2024 al colo vamos a tener que empezar a analizarlo como un futbolista indispensable en el plantel de River. Tendrá que rendir al máximo porque será una de las únicas oportunidades que tendrá como para sentirse importante en un equipo que lo necesitará, y mucho. Vamos ahora a referirnos a uno de los jugadores que por ahora lamentablemente ha decepcionado, y ha jugado bastante, porque Manuel Lanzini ha sido titular hasta la jornada número 13 de la Copa Liga Profesional, la realidad es que ha jugado bastante en la segunda mitad del 2023, pero salvo excepciones, aquel partido contra el Independiente donde fue una de las figuras, algo en el segundo tiempo del Superclásico ante Boca, la realidad es que después se ha visto y poco y nada de ese futbolista que venía de jugar 8 años consecutivos en la mejor liga de todo el planeta. Es verdad, y lo dije recién, el hecho de no haber realizado pretemporada, de haber estado prácticamente dos meses parado luego de su salida del West Ham, claramente le ha jugado un contra en algunas circunstancias. Es un futbolista que no está readaptado todavía al fútbol argentino, y se nota que en algunos momentos del partido le cuesta. Obviamente con la pelota en los pies, Lanzini sigue siendo un destinto, sigue siendo un jugador que cada vez que el balón pasa por sus pies, está claro que algo puede pasar, pero el hecho de que todavía no haya marcado ni un solo gol en su regreso, siendo un mediocampista ofensivo, y habiendo jugado, como dije, 13 partidos como titular, hace que obviamente tanto el cuerpo técnico como el hincha esté preocupado en relación a lo que puede llegar a darle al plantel. Es más, estamos hablando de un jugador que no solamente no ha metido goles, sino que se le recuerdan muy pocas situaciones para convertir. Es un futbolista al que parece que se le ha olvidado patear al arco, por lo menos en estos primeros seis meses de su regreso a River. Y una cuestión también importante, Lanzini firmó contratos solamente por un año, es decir, su vínculo acaba el 30 de junio de este 2024, y si bien es cierto que hay charlas para su renovación, y que el caso de que River siga en la Copa Libertadores, lo más seguro es que continúe, por lo menos hasta finales de esta temporada, la realidad es que no le queda mucho tiempo para rendir. Con una pretemporada encima, y con un buen nivel, luego de una preparación física que va a ser muy distinta a la que le avisó en los últimos años en Europa, Lanzini debería rendir. Es más, con lo que sucedió con el Diablito Echeverry, no descarto que vuelva a empezar el semestre como titular. Después habrá que esperar, en definitiva, a ver qué es lo que él hace dentro del campo de juego, y si empieza a solventar esa titularidad con buenos rendimientos. Claramente es un jugador que futbolísticamente le puede dar muchísimo al plantel, y durante el 2024, River lo necesitará para pelear sobre todo la Copa Libertadores. Y habiendo jugado mucho menos minutos, y con una grave lesión encima al regresar a River, el Pitti Martínez demostró algunas cositas más que Lanzini. Es cierto, lejos todavía de ese Pitti Martínez que esperamos, con un gol convertido frente a Horacán. De hecho, el último tanto del millonario en el Estadio Monumental lo convirtió el Pitti Martínez de tiro libre, y está claro que el Pitti necesitaba una pretemporada. Que el regreso del futbolista en agosto del año pasado fue únicamente por el hecho de que quería abandonar a Lleva Seaguita, y que no le convenía estar tres meses parado sin hacer nada. Que, de último, si iba a sumar a River en este 2024, que lo hiciera ya durante el 2023 y que empezara a formar parte del plantel. Eso es totalmente entendible, pero la realidad es que el Pitti Martínez, de todos los jugadores que les voy a nombrar este video, sí puede considerarse verdaderamente como un refuerzo para el 2024. Porque nadie esperaba que fuera solución durante el 2023. Lo único que se esperaba del Pitti es que jugara minutos, que volviera a ponerse la camiseta de River, que el público lo vacionara en el Estadio Monumental, y que viéramos algunas cosas de las que sabemos que el Pitti Martínez puede hacer. Con una pretemporada encima, y ya habiéndose recuperado totalmente de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en febrero del año pasado, y la cual le demandó más tiempo, casi ocho meses de recuperación, ahora el mediocampista ofensivo deberá nuevamente demostrar, tal como lo hizo en su primera etapa para el club, que está totalmente preparado como para ponerse la camiseta de River. Lo más seguro es que empiece el año en el banco de suplentes, más allá de lo que pueda llegar a demostrar en la pretemporada. Recordemos que el primer partido oficial del millonario será en el último fin de semana del mes de enero contra Argentinos Juniors en el Estadio Monumental por la jornada número uno de la zona A de la Copa Liga Profesional. El Pitti Martínez planea realizar una pretemporada muy pero muy buena porque sabe que desde lo físico estuvo dos o tres escalones por debajo del resto de sus compañeros, en estos dos, dos, tres meses en los cuales ha estado ya futbolísticamente entrenándose a la par del plantel. Ingresó en algunos minutos de los segundos tiempos, pero nunca pudo ser titular porque no estaba preparado para jugar 90 minutos. La pretemporada será clave y decisiva para Martínez, que durante el 2024, al igual que lo ha hecho durante los cuatro años anteriores en los cuales estuvo en River en su primera etapa, serán decisivos como para volver a demostrar que es un futbolista clave y uno de los mejores mediocampistas del fútbol sudamericano. Y para terminar vamos a hablar del único jugador que dejó algo positivo futbolísticamente dentro del campo de juego sobre el final del año pasado. Estamos hablando de Ramiro Funes Mori, que jugó un total de nueve partidos desde que regresó a River. Los primeros siete, seis de ellos como titular, teniendo un rendimiento verdaderamente flojo, pero que en los últimos dos, que son nada más y nada menos que los dos partidos ante central, uno por semifinales de la Copa Liga Provisional y el otro por la final del trofeo de campeones, nos ha dejado entrever que verdaderamente puede estar a la altura, porque rindió muy pero muy bien en esos dos compromisos, siendo el segundo zaguero formando dupla con Paulo Díaz. Está claro que es un jugador que también va a necesitar una readaptación física. Estuvo en los últimos dos años jugando en primera instancia en Arabia Saudita y en segunda oportunidad en el Cruz Azul de México. Dos fútbols totalmente distintos a lo que es el fútbol argentino, motivo por el cual es lógico que Ramiro necesite readaptarse. De hecho, creo que nadie se esperaba que en los primeros seis partidos del torneo que jugó River en la segunda mitad del año fuera titular de manera consecutiva. O sea, se esperaba seguramente que empezara en el banco de suplentes y que después pudiera empezar a jugar en algún que otro cotejo, no sé si ingresando desde el banco, porque obviamente es difícil para un defensor central entrar en los segundos tiempos, pero aún así no se esperaba que fuera desde el arranque tan rápido y a lo mejor que con el corredor del semestre empezara a ganar minutos. Eso claramente le jugó en contra y en los primeros encuentros se vio a un Ramiro Funes Mori totalmente pasado, un jugador que llegaba a destiempo prácticamente a todas las pelotas, que está claro, la virtud del juego aéreo la va a tener siempre, tenga o no un buen rendimiento, porque es un futbolista que de arriba gana prácticamente siempre, tanto en área propia como en el área rival. Como objetivo para el 2024, está claro que recuperar el mejor nivel de Funes Mori será clave e indispensable para River, porque estando bien, Funes Mori no solamente es uno de los mejores centrales del continente, sino que puede transformarse en ese líder que la defensa de River ha necesitado durante todo este tiempo. No sabemos si el millonario, o mejor dicho, si la dirigencia y la secretaría técnica irán en búsqueda de otro defensor central en este receso. Eso en principio no sería prioridad, porque lo lógico es que intenten que Ramiro Funes Mori, que llegó como refuerzo a mediados del año pasado, se ponga bien físicamente con el objetivo claro de finalmente ser ese segundo marcador central que River ha necesitado durante todos estos últimos años. La realidad es que salvo por un buen momento de Héctor Dain Martínez en el 2021, River no tiene un defensor central zurdo titular, y con un gran nivel desde básicamente los buenos momentos que tuvo Javier Piñola durante los años 2018 y 2019, donde en ese momento formando dupla central, primero con Maidana y después con Martínez Cuarta, sí River tenía un zaguero zurdo verdaderamente de jerarquía internacional. Ahora con Ramiro Funes Mori se planea recuperar eso, y por eso esta pretemporada en Estados Unidos será clave para el futbolista nacido en Mendoza. Para cerrar, hacer un resumen y dar mi opinión en relación a todo lo que hablé en este video, está claro que River, más allá de estos cuatro futbolistas, necesita traer nuevos refuerzos, tres futbolistas que le den al plantel algo más de jerarquía de lo que hoy por hoy tiene la plantilla dirigida por Martín de Michelis. Sin embargo, el 2024 está pensado para que estos cuatro jugadores que mencioné en este video empiecen a ser considerados indispensables. No sabemos si titular es indiscutible, yo creo que acá lo más relevante es el caso de Funes Mori y el de Gran Eviter por la salida de Enzo Pérez, que ambos, estando bien y teniendo un buen rendimiento, deberían ser titulares en el River 2024. En el caso de Lanzini tuvo su oportunidad, y ahora creo que viendo lo que está pasando con el Diabito Echeverry podría volver a tener otra, aunque en principio debería empezar en el banco. Lo del Pity Martínez está quizás un poco más lejano, porque lo físico para él termina siendo más importante ahora que lo futbolístico. Luego de una larga recuperación de una lesión bastante dura, deberá ponerse a punto primero en ese sentido, y después pelear por la titularidad. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!